¡Hey! ¿Qué pasa people? Soy Lozen y bienvenidos nuevamente a Mundo Crack. Chicos, en esta ocasión quiero compartirles un top de... Como siempre recordarte que el orden de estos juegos va de una forma aleatoria y que los enlaces están en la descripción de este video. Así que una vez dicho eso, ¡vamos a empezar! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y también darle a la campanita para así ser notificado de cuando estoy publicando video. De la misma manera me puedes dejar en los comentarios cuáles consideras que serían tus mejores juegos Android. Así que nada, esto ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima con más videos. Adiós.